¿Qué es el Ministerio de Trabajo? Hay acuerdos tripartitos, es un tipo de gestión compartida, pero en medio del COVID con suspensiones laborales, miles, cientos de miles de personas en suspensiones, yo creo que obviamente Luis Miguel Decán ha debido ya tener una idea de que no es tan fácil como todo el mundo sospecha. Lo tenemos con nosotros, le agradecemos que haya aceptado esta conversación y por ahí comenzamos, precisamente, ¿cómo te ha ido en medio del COVID, suspensiones de trabajo, cumplimiento ya de seis meses en estado de emergencia en República Dominicana? Así es, muchísimas gracias don Fado, es un placer estar aquí con usted. Mire, me alegra mucho que usted me haya permitido desarrollar la pregunta que usted hace, por lo siguiente, comenzando por el principio. Efectivamente, aparentaría el Ministerio de Trabajo estar todo hecho y la verdad es que la gente a veces no entiende. La última versión del Ministerio de Trabajo, entonces secretaría, fue la Secretaría de Estado de Trabajo, de Economía y de Comercio. Es decir, que tenía las herramientas necesarias de política económica y política de regulación laboral, como para poder, de manera integral, desarrollar el fomento de empleo y la formalización del empleo. Con el paso de los años, eso fue en 1948, con el paso de los años se le fueron quitando competencias. Luego, con la reforma del Código Tributario del 92, texto que ya tiene 28 años, casi tres décadas, que debe ser revisado de manera consensuada, el Ministerio mantiene sus funciones en empleo y encabeza todo el sistema dominicano de la seguridad social. Eso significa que las políticas necesarias para el fomento del empleo y la formalización del empleo tienen que coordinarse junto con otras dependencias del Estado. Llámese el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, etc. Pero también sucede que el Ministerio de Trabajo es parte también del Gabinete Social. ¿Por qué? Bueno, justamente en la crisis, es a través del Ministerio de Trabajo, en la crisis pandémica me refiero, es a través del Ministerio de Trabajo el punto de entrada de la formalización de los programas de asistencia social. El gobierno pasado inauguró dentro de la pandemia el sistema FASE, Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado o al Empleo, y el gobierno actual del ciudadano presidente Abinader decidió mantener el programa por lo menos hasta el final del 2020. Hasta diciembre. Por lo menos. Originalmente teníamos en la campaña una idea mayor, pero la realidad es que ya eso estaba operando y funcionando. En el momento que tú y yo estamos hablando, mi querido Don Fausto, han solicitado suspensiones de los efectos del contrato de trabajo 51,313 empresas. En esas solicitudes se han incluido 1,212,493 suspensiones, y en este momento se encuentran protegidos bajo el programa FASE 798,303, si mal no recuerdo. Puede ser que los números no estén exactos, pero tratando de hacer memoria con los detalles. ¿Qué significa eso? 798,303 suspendidos. Suspendidos actualmente y bajo la protección del programa FASE. Significa que casi 800,000 personas se encuentran bajo ese programa. Si bien están recibiendo entre 5,000 y 8,500 pesos, no están produciendo sus salarios. Eso es una preocupación fundamental. Antes de la pandemia, entonces candidato y ahora presidente, planteaba que uno de sus principales objetivos es que en 4 años se formalizaran y se crearan 600,000 empleos. Ese número tendrá que aumentar. Lamentable o afortunadamente, porque la desgracia en la que estamos viviendo es así. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el tema de FASE, para el tema de suspensiones? Es el siguiente. Por un lado está la obligación del Estado de buscar mecanismos de protección al trabajador, como FASE, como otros programas que son dirigidos desde otras dependencias, como Quédate en Casa, etc. Y otros que no tienen nombres rimbombantes, pero que también funcionan históricamente en la República Dominicana. El programa Solidaridad, los programas de entrega de gas licuado de petróleo, los programas de aporte de energía eléctrica, que también están como parte de... Efectivamente, todo eso es en cumplimiento de las obligaciones del Estado de asistencia al ciudadano y particularmente al trabajador. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que también nosotros tenemos que ver que si desaparece el puesto de trabajo, ya no solamente el empleado que lo ocupa va a estar desempleado, sino que cualquier otro ciudadano que pudiera ocuparlo en espacios normales tampoco lo va a poder ocupar. Tenemos que proteger al trabajador, pero tenemos que proteger el creador del espacio de trabajo, que son los empleadores. Ese mecanismo tenemos que tratar de consensuarlo. Por eso, estamos iniciando, y lo anuncio por primera vez aquí de manera pública, estamos iniciando unos programas de auditoría, de la utilización del programa FASE. Del programa FASE. ¿Por qué? En sus dos versiones. Sí, en ambas versiones. Sobre todo la más fácilmente identificable, que es la primera. Porque se han recibido algunas denuncias en donde empresas se encuentran acogidas, una cantidad importante de sus empleados con el programa FASE, que supuestamente deberían estar suspendidos y por lo tanto no laborando, sin embargo se encuentran laborando. Eso, dentro del equilibrio que hay que tratar de encontrar, se pudiera entender como parte de las ayudas del gobierno, pero también hay que entender que son dineros públicos insuficientes y que si no se hace el uso adecuado de ello, pues entonces habrá menos para menos personas y durante menos tiempo. Pero el programa FASE aporta una cantidad de dinero, creo que son 5 mil pesos. El FASE 2, 5 mil. 5 mil pesos a cada empleado de empresas que se acogieron a ese plan y ese es un aporte al salario grueso global que pagan las empresas. Por tanto, el aporte del gobierno es a las empresas en el pago del salario de los ciudadanos. Ese es el FASE 2. Sin embargo, el FASE 1 no. ¿Por qué? Porque el FASE 1 opera con una suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? Eso se somete a aprobación al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en tiempos normales, en épocas regulares, hace una supervisión de esas solicitudes y las autoriza o las rechaza. Que por cierto, le dije los números de las autorizadas, pero también hay una cantidad de rechazados, y hay más de 100 mil en ambos aspectos. Entonces, si se autoriza esa suspensión, el trabajador se encuentra inoperante y por lo tanto no tiene derecho a recibir el salario. Es ahí en donde el gobierno le entrega una cantidad de dinero, hasta 8 mil 500 pesos. Hasta 8 mil 500. Sí, entre 6. Esa es la primera fase. FASE 1. FASE 1. Correcto. Porque en la fase 2, el trabajador no está suspendido. No está suspendido. El trabajador está trabajando. Se mantiene trabajando. Y el gobierno, para tratar de proteger el puesto de trabajo, aporta 5 mil pesos. Hace unos cortes al salario. Exactamente, para sobrellevar, porque la economía mundial, y la nacional no es la excepción, pues está sufriendo. Y en ese caso no se toma en cuenta el nivel salarial de la persona. Puede ser que gane 15 mil pesos o puede ser que gane 80 mil pesos. Correctamente, así es. Pero ese es un dinero que la empresa, al momento de hacer el pago al empleado, lo descuenta del salario que ella debe pagar por el trabajo. Efectivamente, así es. Porque el gobierno se lo aporta directamente al trabajador. Ya. Efectivamente. Bien, entonces me gustaría saber, ¿cuántas empresas han registrado procesos de cierre de operaciones, de quiebra, como consecuencia de la situación del COVID? Mire, en este momento, precisamente por eso que estamos conversando, las empresas pudieran acogerse a dos esquemas. Entonces, el esquema de la ley de quiebras, que es una ley relativamente nueva, en donde algunos de sus procedimientos todavía no están muy aclarados, y están las provisiones del código de trabajo que establece que las empresas que se encuentran en ciertas condiciones, y el código los lista, pudieran acogerse a esa solución. ¿Cuál sería el impacto en ese escenario? En ese escenario el impacto sería de que las empresas suspenden sus obligaciones a todos sus empleados, y a todas sus obligaciones también de toda naturaleza. Pero para llegar allí, eso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Por el Ministerio, sí. En este momento el Ministerio... Tiene que hacer un reporte, eso incluye la nómina, eso incluye la presentación de resultados de operaciones. Por ejemplo, un restaurante, por decir, cierre, no hay actividades, y hay 15 personas que deben ser pagadas sus obligaciones. Exactamente. ¿Qué ocurre si la empresa dice, no tengo cómo pagar las prestaciones laborales? Si la empresa se acoge a ello, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer la supervisión de que la realidad que está planteando en su solicitud es efectiva, y en ese caso, pues entonces, tanto la empresa como los empleados se verían afectados de la imposibilidad de recibir recursos. Y eso es justamente lo que nosotros estamos trabajando para evitar. En este momento no ha habido aprobación. Hemos recibido algunas solicitudes, pero los números, aunque son mayores, obviamente, que los históricos, en lo que va de año se han recibido cerca de 98 del país. Cuando eso se recibía, tal vez, tengo unas informaciones que tenemos, un 60% de eso durante todo el año. Ya en lo que va de año vamos por ese número. Estos programas que estamos hablando y otros, pues están dirigidos a evitar eso, justamente a evitar eso. Pero me dijiste que 51.313 empresas se acogieron a la suspensión de sus empleados. Han solicitado el ingreso de sus empleados a los programas FASE a través de las suspensiones, así es. Sí. Porque son cosas distintas. Las empresas que hacen eso, a propósito y por referencia a sus empleados, es un mecanismo intermedio para no llegar al otro extremo. Pero los meses han pasado. El Código de Trabajo establece un periodo de suspensión de tres meses prorrogable y ya estamos en los seis meses. Comenzamos en el mes de marzo. Precisamente por esas razones de que el tiempo se ha ido prolongando y ha habido prórrogas, porque el Código también establece las causales que produzcan y permitan las prórrogas, es que hemos estado trabajando desde nuestras responsabilidades en la reactivación económica de ciertos sectores. Por ejemplo, en esta misma semana emitimos la resolución 18-2020 desde el Ministerio de Trabajo que establece los mecanismos base para la reactivación laboral en el sector turístico. Como principal motor de la economía dominicana, a pesar de que los insumos fundamentales no dependen de los dominicanos, sino del turista. Del turista que llega al país. Si no se abre la oferta turística, nunca van a llegar los turistas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos emitido esta resolución que establece la necesidad de abocarse a una negociación y búsquedas de acuerdo entre el sector trabajador y el sector empleador del sector turístico para que permita el establecimiento de una burbuja sanitaria. Burbuja sanitaria que pueda el trabajador llegar a su espacio de trabajo, hacersele una prueba, entrar al espacio de trabajo y luego de un periodo de tiempo volversele a hacer otra prueba y adentrarse a sus responsabilidades ordinarias. flexibilizando los horarios, garantizando un bajo riesgo de contagio, tanto para el trabajador como para los huéspedes. Esto hemos hecho para la reactivación. Igualmente, en esa resolución, también la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo emitirá certificaciones para las empresas de forma y manera que tengan estas la seguridad. ¿Se va a emitir el certificado de libre de COVID en la industria hotelera dominicana? Se va a emitir los certificados de cumplimiento de los protocolos para la reducción del contagio de COVID. Así es. El presidente Luis Abinadera ha pedido a los hoteles que abran a partir del 1 de octubre. Correcto. Y ya se anunció el establecimiento de unas políticas, por lo menos parcialmente hubo el anuncio, de promoción del turismo interno y de facilidades a los ciudadanos dominicanos para visitar los hoteles que estarán disponibles en los que llegan los turistas extranjeros. ¿Eso va a permitir lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, que los trabajadores de la industria hotelera estén disponibles? Precisamente. Justamente la semana pasada convocamos y se llevó a cabo el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un organismo del Ministerio de Trabajo que no se ve convocado en los últimos años, a pesar de estar contemplado. En donde, de manera especial con el sector turístico, trabajadores y empleadores, discutíamos cuáles eran estos retos y cuáles medidas podíamos tomar. Y como resultado de esa conversación y de ese diálogo y de ese consenso, porque al final, desde el Ministerio de Trabajo a la piedra angular es el tripartismo y el diálogo social, se produjo esta resolución que ya he especificado. Y gracias a ello, los trabajadores van a poder reintegrarse y en vez de recibir 5 u 8.500 pesos, van a poder recibir sus salarios completos con sus correspondientes horas extras, etc. Y volver a normalizar. Eso que estamos haciendo, particularmente de manera inicial, en el ámbito del sector turístico, desde el Ministerio de Trabajo también lo vamos a seguir haciendo por sectores, para que la reactivación económica pueda producirse y los trabajadores puedan tener sus ingresos y la economía también comenzarse a mover, para evitar, lo que usted me preguntaba, que aumente o que el número sea aún mayor de empresas que pretendan cerrar sus operaciones. Pero me gustaría saber, ¿en este periodo de tiempo han aumentado los conflictos laborales entre empresas y empleadores como consecuencia de incertidumbre? No sabemos qué vamos a hacer, estamos perdiendo capacidad, estamos perdiendo ingresos. ¿Eso cómo ha ido llegando al Ministerio de Trabajo y cómo ustedes lo han ido solucionando? En el mes y tanto que tenemos, tenemos que ser francos y decir que hemos recibido, tanto del sector trabajador como del sector empleador, opiniones halagüeñas de cuáles ellos entienden debe ser el mecanismo de proceder a propósito de la incertidumbre, a propósito de las dificultades económicas. Y ambos sectores han expresado que para la solución de estos problemas tienen que buscarse soluciones acordadas. Si alguna de las partes se cierra en banda, como se dice, en una posición u otra, atrincherado con el espíritu o el texto de la ley, o cualquier otro reclamo, el país va a perder y perdería tanto un sector como el otro. Y nosotros hemos visto que independientemente del incremento de las insatisfacciones propias de una crisis económica de la envergadura como la que estamos viviendo, hemos encontrado en los representantes del sector empleador y los representantes del sector trabajador la disposición de dialogar para encontrar esos puntos medios, puntos medios acordados, porque ningún gobierno podía estar preparado, no solamente dominicanos, sino que no un mundo. Pero hay los conflictos y ustedes los están recibiendo. No, pero escúcheme, don Fausto, los conflictos son la naturaleza del diálogo tripartito en el sector laboral, porque los intereses del sector trabajador y los intereses del sector empleador no siempre son los mismos, por no decir que muchos de ellos son diametralmente opuestos. Por eso la intervención del sector gubernamental. La labor es justamente de encontrar esas soluciones. Pero eso no es solamente por COVID. Pero son muchas las reclamaciones y las diferencias entre empleadores y empresas. Eso es por la naturaleza misma, no solamente en época de COVID. Como le digo, son las mismas de siempre. Pero a diferencia de siempre, hemos encontrado la madurez de ambos sectores de identificar que si bien existen esos problemas exacerbados aún más hoy, en muchos aspectos, también saben y han expresado, tanto en privado como en público, que hay que buscar soluciones acordadas. Entonces eso nos permite a nosotros... Insisto en la pregunta por la cuestión de que algunas de las empresas afectadas por conflictos laborales, pudieran tener el impedimento de volver a operar. En el caso de que, por ejemplo, se requiera destreza, especialización, operaciones muy delicadas para la reapertura. Yo creo que si hay esos conflictos, por supuesto que buscarán la manera de resolverlo. Vamos a hacer una primera pausa, Luis Miguel. Porque tengo, además, otras preguntas importantes y te adelanto el tema. El trabajo en casa, ¿cómo lo estamos regulando? Porque esa es una nueva situación que al Ministerio de Trabajo le llega como consecuencia del COVID. En un momento retornamos. Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos, sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de Unirse, que está justo al lado del de Suscribirse. Y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración Oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99 dólares. Con la colaboración Platinum, por $29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento. Y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. La nueva tendencia en cuestiones laborales es el trabajo en casa. Obligatoriamente, el COVID ha puesto a las empresas y a las personas a admitir una tendencia que veníamos viendo ya, pero en las empresas tecnológicas, de permitir que la gente hiciera el trabajo desde su casa, sin cumplir un horario, sin tener una supervisión. Ahora, no sé, pero ¿se trabaja menos, se trabaja más? ¿El rendimiento cómo es? Son muchas las preguntas. El código de trabajo no tiene. No lo contemos. No lo contemos. Así es. ¿Cómo se está resolviendo el tema del trabajo, el teletrabajo o el trabajo desde casa? Muy bien. Qué bueno que usted toque ese tema, don Fausto, porque eso también pone de relieve la necesidad de una revisión del código de trabajo. Ahora bien, nosotros en el Ministerio del Trabajo no podemos esperar que eso se produzca. Tenemos que actuar. A diferencia de la República Dominicana, algunas sociedades, tal vez en algunos aspectos más desarrolladas que la nuestra, contemplaban o han contemplado figuras como el teletrabajo, figuras como el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Esto obviamente va atado al sistema de seguridad social. El teletrabajo ya no es una simple aspiración, ya no es un objetivo hacia el futuro, es una realidad. Es una realidad. Y si algo tenemos que ver como entre comillas o sin comillas positivo dentro de la gran crisis en la que estamos atravesando, es que se presentan o se pueden presentar oportunidades. Y lo que creíamos antes como dominicanos que tomaría años, en cuestión de meses, se ha ido ejecutando. Esto es a propósito del proceso de creación de regulación y de realidad social, es donde la regulación tiene que alcanzar la realidad social. Afortunadamente, a veces cuando es al revés es más difícil. Estamos trabajando en una resolución para la regulación del teletrabajo en la República Dominicana. Indistintamente que existen dos proyectos de ley en el Congreso Nacional que lo abordan. Nosotros no vamos a esperar que eso salga. La República Dominicana necesita regulaciones al respecto. Claro, en vista de que el Código de Trabajo nuestro no contempla esto, el alcance de la regulación que podamos emitir al respecto tal vez no sea el que quisiéramos, porque no podemos traspasar los límites del código. Sin embargo, tenemos que tratar de garantizar que se pueda desarrollar el trabajo de manera virtual o a distancia, con las garantías de eficacia y con las garantías de supervisión, pero también con las garantías de respeto de la privacidad de los trabajadores. Es decir, hay una cantidad de cosas que hay que ver. Por ejemplo, la gente no conoce mucho lo que son los principios de equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. En lugares como España, por ejemplo, si un empleado le plantea a su empleador, mire, tengo una necesidad familiar que tengo que atender y por lo tanto a partir de hoy deberé trabajar medio tiempo. Cosas como esa, el empleador tiene la obligación de aceptar. Claro, se reduce el salario que el empleador paga, no se reduce el salario que el trabajador recibe. Y usted me dirá, ¿y de dónde viene el resto? El sistema de seguridad social. Entonces, la modificación del código de trabajo tiene que ir idealmente enlazado también con la transformación del sistema dominicano de seguridad social, en donde la ley 8701 establecía, por ejemplo, el fondo para el desempleo que no se ha podido crear, no existe. Y qué gran pena, porque en situaciones como la que estamos atravesando, debió haber sido un gran alivio. Un alivio. Si existieran los fondos para eso. Si existieran dichos fondos. En esencia, lo que has tenido que suplantar esas necesidades ha sido la decisión del gobierno de mantener el programa de asistencia y la decisión del gobierno, en coordinación, como siempre, con el sector trabajador y el sector empleador, de mantener las atenciones de salud al trabajador suspendido. Y esto es importante que la gente conozca. Como presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, nosotros hemos visto que de un fondo que rondaba los 8 mil millones de pesos, ya nos encontramos por debajo de los 3 mil millones, casi 2 mil millones, que ha ido agotándose. ¿Qué significa esto? Con un déficit mensual de cerca de mil millones. Cuando usted no está trabajando, o porque se encuentra suspendido, o porque pierde el empleo, usted pide un... La empresa y usted dejan de cotizar al seguro de salud. Al seguro, sí. Al sistema de la Seguridad Social y una parte de ese fondo de salud. Bueno, el gobierno ha decidido mantener la cobertura de salud a los empleados suspendidos. Ese fondo se ha ido agotando. Pero el gobierno está incluyendo en el Servicio Nacional de Salud a 2 millones de personas. Porque eso no es ese fondo. Ese otro fondo es que el presidente Abinader ha logrado identificar instituciones de finalidades cuestionables, ya hoy en día, y eliminar el uso y eficientizar el uso de recursos públicos, en donde ha llamado justamente para satisfacer esa necesidad, del ingreso de cerca de 2 millones de dominicanos más a la atención médica a través de SENASA. Esto va atado justamente a la política de transformación del sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque el 57% del empleo dominicano actualmente, casi el 60, es empleo informal. Informal. Y la informalidad bajo la ley 8701 de seguridad social impide que el régimen contributivo subsidiado haya operado. Y esto es un error en nuestro criterio. Esto debe ser modificado. De forma tal que un trabajador independiente que produzca y quiera cotizar, lo pueda hacer. Hoy día no lo puede hacer porque la ley se lo prohíbe. Y esto es una gran desventaja para los fondos y para la ciudadanía. En lo que se resuelve ese problema, el presidente Abinader ha ordenado la apertura de los ingresos de los afiliados a través del SENASA para poder brindar salud a la población. Esas son partes de las políticas sociales atadas a las necesidades y las necesidades económicas. Pero hay dos sectores, por ejemplo, los maestros, tanto del sector público como del sector privado. Y dentro del sector privado incluyo las universidades. Ha cambiado por completo el esquema de trabajo en esa área. El sector salud igualmente ha cambiado sustancialmente las condiciones de trabajo de las enfermeras, los médicos, paramédicos, empleados del sector salud. Que incluso hay unas estadísticas que se ofrecen cada día de contagio que es muy alto entre los miembros del sector salud. ¿Qué tiene el Ministerio de Trabajo para el trabajo de los maestros, el trabajo de esos profesionales? Por poner dos especialidades, pudiéramos mencionar a otros, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de las zonas francas. ¿Cómo está regulado, digamos, este nuevo trabajo? Efectivamente, es un problema complejo por la naturaleza del trabajo que cada una de estas áreas desempeña. En algunos casos pudiera hacerse teletrabajo, en otros casos es imposible, tiene que ser presencial. Estas actividades deben ser atendidas tanto por el Ministerio de Trabajo, pero en coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. Los protocolos de trato del COVID han ido variando, no solamente a nivel mundial, sino también en la República Dominicana. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, desde los fondos del IDOPRIL, en donde el presidente del Consejo también es el Ministro de Trabajo, se han desembolsado, entre una cosa y otra, cerca de 14 mil millones. De esos, unos 2 mil millones han sido para dotar a los servidores de salud con los equipamientos de bioseguridad necesarios para que puedan desempeñar su función. También se han dotado parte de esos fondos para la realización de las pruebas que el gobierno financia. Y otra parte también para pagar los costos de sobreprecio del millón de pesos para personas en cuidados intensivos. La gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Trabajo con todo eso? No, justamente todo eso va atado a las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo como cabeza del sistema de seguridad social. Y sin duda, tenemos que abocarnos a una revisión de los protocolos, obviamente, eso será materia principalmente del Ministerio de Salud y del Gabinete de Salud, para identificar, manteniendo las distancias y las medidas de bioseguridad, las actividades que pueden reintegrarse y algunas que se encuentran ya reactivadas parcialmente, mejorar su reactivación. Tenemos el desafío del distanciamiento, tenemos el desafío que hemos visto. A pesar de todo eso, afortunadamente, hemos podido lograr como país una reducción significativa en el último mes y pico de los porcentajes de contagios. No se ha visto que haya una reducción, Luis Miguel. Sí, se ha visto. Hay, obviamente, un debate y una discusión sobre el tema de la letalidad. Igualmente se debate si es correcto el cálculo que se está haciendo sobre eso. Sí, claro, eso siempre se puede debatir. Pero, obviamente, hay un reconocimiento de la OMS, por ejemplo, al gobierno, por la aplicación de unos métodos distintos ahora. Por ejemplo, la toma de reducción o la reducción de la ocupación de camas UCI es algo que está fuera de discusión. Dice que apenas un 39 o un 40% de las camas de unidades de medicina. Ha bajado casi la mitad de lo que estaba. No, no es el tanto. Bueno, estaba en 70%. Porque lo que pasa es que también el gobierno aumentó el número de camas. También, eso es otro factor. Doctor, cuando se hacían cerca de 2.900, 3.000 pruebas diarias, ya estamos sobrepasando las 7.000. Ya, eso también. Claro, son medidas importantes. Siempre habrá que hacer otras complementarias. Pero ojalá eso se pueda lograr y mantener. Como los propios profesionales del área señalan, existe un factor de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en esa dirección. Pero, ¿ustedes van a tomar algún tipo de medida regulatoria, cambiar aspectos relacionados con el código para las condiciones de trabajo, por ejemplo, en el magisterio, que eso pueda contemplarse? ¿O es que se lo van a dejar al propio Ministerio de Educación que regule nada más al sector público? ¿Qué va a pasar con los empleados de los colegios privados? Claro, eso es una combinación del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en donde tenemos que buscar mecanismos. El programa de año escolar que ha anunciado el Ministerio de Educación, que comienza en noviembre, de manera formal, pues, ¿es perfecto? No, no es perfecto. No, no es perfecto. Pero es lo que en las realidades en las que estamos viendo se puede hacer. ¿Habrán espacios en donde se permitirá la aplicación presencial? Bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto. ¿Y cuáles son los mecanismos que puede utilizar el Ministerio de Trabajo como para regular? Porque volvemos al punto de partida. Un código de trabajo como un texto legal exitoso, no se puede decir lo contrario, pero ya un poco atrasado en muchos aspectos, impide que muchas cosas puedan de manera administrativa ser reguladas. Por eso, dentro de las grandes crisis, muchas veces se presentan grandes oportunidades de transformación nacional, estatal, estructurales, y nosotros entendemos que una de ellas es justamente el Código de Trabajo. bajo tu dirección está pensando en la reforma laboral, que habría que hacer a ese código, tomando en cuenta ya estos nuevos elementos que son completamente novedosos y que no estaban presentes en las preocupaciones tanto del sector empresarial, empleador, como de los trabajadores. Así es, así es. Sí. ¿Por dónde va eso entonces? En nuestra gestión, ese es uno de los programas. Vemos que se ha discutido durante los últimos años ese proceso. Nosotros queremos retomar esa discusión y construir sobre consensos iniciales a los que nos informa se arribó y poder mejorarlos. Pero eso, justamente, como decía, es una oportunidad que esta crisis debe traer siempre y cuando también los derechos de los trabajadores sean respetados. Eso es muy importante para nosotros. Ahora, en cuanto a transformaciones, otra de las oportunidades que esta crisis ha traído es la siguiente. Y tal vez estructuralmente sea de más importancia de lo que muchos puedan pensar. Y es transformar el Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Y si me permite, Don Fato, brevemente explicarle. Actualmente, el Ministerio de Trabajo tiene sobre sus hombros las responsabilidades de empleo, no así los temas económicos. Pero el capital humano, que es el capital más importante que puede tener una nación, no está solamente en el momento del empleo. En el ciclo productivo de la persona, la persona puede tener empleo, puede perder el empleo. Es ahí en donde se detona la necesidad de la red de protección social. Seguridad social, programas de asistencia condicionada, etc. Esa persona luego debe de gestionarse, logre obtener un empleo digno y formal. Y entonces vuelve y sube en la gráfica y vuelve entonces a tener esos ingresos. Todos esos programas deben tener un hilo conductor y deben ser coordinados desde una institución. No necesariamente realizados, pero al menos coordinados. Y es por eso que hablamos de un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social. Esa transformación entendemos que pudiera hacer mejor uso de los recursos públicos y también el ser humano, el dominicano, el trabajador, tener mejor constancia y seguimiento de hacia dónde dirigirse en las condiciones. ¿En qué momento puede hacerse en esta administración ese paso para transformar el Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros estamos trabajando en un anteproyecto de ley para esos fines. Tenemos la expectativa de poder tener el borrador listo en este año para discusión con los demás sectores gubernamentales y posterior aprobación a través del Ejecutivo para sometimiento al Congreso Nacional. ¿Y cómo se socializaría con el sector laboral y empleador? Ah, no. Eso es parte fundamental de la construcción del borrador. Justamente, por supuesto. Como le decía hace un momento, la piedra angular de la acción del Ministerio de Trabajo es el tripartismo y el diálogo social. Cuando decimos que estamos construyendo un borrador, es que los tenemos que construir en base a esa participación tripartita y que lo que surja de ahí sea, en la mayor medida de lo posible, producto de ciertos consensos al respecto. ¿Se está tomando en cuenta el momento que estamos viviendo y todos los elementos que van surgiendo ahora con la crisis? Efectivamente. Precisamente, porque esta crisis ha demostrado que temas como el teletrabajo no están regulados. Ha demostrado que la coordinación de instituciones gubernamentales no formalmente atadas a veces ha dificultado sus operaciones y los afectados en muchos casos han sido los ciudadanos y los trabajadores. Precisamente, lo que ha salido a flor ha sido esas dificultades y la necesidad del programa que le he mencionado de transformación que apuesta a la integralidad de la coordinación para poder tener esas soluciones, no luego de varios procesos, sino resueltos de manera integral. Luis Miguel está consciente de que sigue habiendo una dificultad y como un muro en la discusión sobre el pasivo laboral en la República Dominicana. Que ese es uno de los problemas serios, muy serios, que tienen las empresas por un lado, pero que los trabajadores no admiten. Por tanto, ¿cómo va a ser esa discusión? Mire, don Fausto, nosotros lo que hemos podido recoger en estos cuarenta y tantos días, cincuenta días, ha sido justamente que las discusiones que se llevaron a cabo en años anteriores a propósito de la reforma del Código de Trabajo se han encontrado con dificultades importantes, particularmente la que usted señala. Nosotros entendemos que esas dificultades, y otras, pero tenemos que abordarlas desde la óptica de la construcción. Sí, es cierto que tenemos que facilitar los mecanismos para que las personas puedan pasar de la informalidad a empleos formales, lo que significa que es cierto que tenemos que facilitar que el empleador pueda crear espacios de trabajo. Pero también es cierto que los derechos adquiridos del sector trabajador deben ser respetados. Entonces, tenemos que construir una solución conjunta. Tenemos que crear mecanismos que esos recursos, como se le llama, de pasivos laborales, puedan ser garantizados y hacia futuro también tener mecanismos de que sean garantizados lo que se produzcan en el futuro sin que ello afecte de manera tan drástica la capacidad del aparato productivo nacional de crear empleos formales. Creo que hay algún estudio que establece que muchas empresas realmente están quebradas y operan con el pasivo laboral. Si ese es su capital... Hemos escuchado eso que usted dice. Igualmente hemos escuchado que muchas empresas están quebradas y no lo saben. Porque el pasivo laboral no se contempla dentro de los... ¿Cómo se llama esto? Contablemente dentro de las declaraciones anuales de impuestos. Entonces, esas realidades económicas son reales. Si quien se encarga de crear espacios de trabajo formales es el aparato productivo nacional, tenemos que buscar mecanismos de aliviar la carga. Reitero, sin que eso afecte de manera inmediata o de manera directa a los derechos adquiridos de los trabajadores. Ese equilibrio es justamente el reto del Ministerio de Trabajo. Algunos dicen... Cuando nos designaron las felicitaciones, otros decían, bueno, no, es un tema importante que te han responsabilizado. Muy importante. Y queremos decir que agradecemos al ciudadano presidente la confianza que ha depositado en nosotros de encabezar ese esfuerzo. Porque como decíamos al principio de la entrevista, muchas veces no se entiende cuál es el rango de acción del Ministerio de Trabajo. Pero en esta conversación que usted nos ha permitido sostener, hemos podido hablar de diferentes aspectos que a primera vista no parecería que tienen incumbencia Está en un primer plano en la sobrevivencia y el desarrollo del país. Sobre todo, así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo de República Dominicana y del gobierno del presidente Luis Abinader. Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata por 9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19.99 dólares. Con la colaboración Platinium, por 29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. Luis Miguel de Camps, el otro tema que igualmente es crucial para el sector laboral es el tema del Comité Nacional de Salario y la responsabilidad que tiene en establecer cierta equidad tomando en cuenta la inflación, tomando en cuenta la canasta familiar, las informaciones que ofrece el Banco Central sobre esa disparidad que existe entre el nivel de salario y el nivel de requerimientos básicos para vivir en República Dominicana. ¿Cuándo nos vamos a sincerar con el tema de los salarios? Que sigue siendo un reclamo desde el poder anterior. El presidente decía que había que sincerar los salarios, pero el sector privado no quería. Hay varios factores. No es solamente el asinceramiento del salario, sino también el asinceramiento de los indicadores económicos. ¿Quién puede negar que la República Dominicana es un país en donde hay mecanismos de control de la tasa de cambio? Eso es así. Y del manejo de las divisas extranjeras. No estamos criticando eso, sencillamente estamos señalando que eso es así, que eso ha permitido ciertos niveles de crecimiento y que ha permitido alivianar el momento de impacto de crisis a través de políticas monetarias. Pero eso significa que la República Dominicana hoy tiene cerca de 14 salarios mínimos. No sectorizados, sector turístico, zonas francas, etc. Construcción. Etcétera. Y en las conversaciones con el sector... Y no mencionamos en el caso del sector público. También. Pese a que tenemos una ley, toda la disparidad que hay de alguien que gana hasta un millón y medio de pesos y que está muy por encima de lo que gana el presidente de la República, que son 450 mil pesos. Y eso es más de 14... Y un salario mínimo que son de 15 mil pesos mensuales. Y cerca de esos 14 salarios mínimos, como nos indicaba alguno de los líderes de las centrales sindicales, nos dice, bueno, pero un saco de arroz cuenta lo mismo en todos lados. O sea, tiene el mismo costo. Hay varios tipos de salarios mínimos, pero el mismo costo de la comida, por ejemplo. Eso es un problema que tenemos que ver a propósito de que, según manda la ley, en el 2021 tenemos que revisar eso. Olvidándonos de que estamos en crisis, que estamos de salud y económica. Que, por cierto, por alguna razón, y hay que tener cuidado con eso, muchos dominicanos le han puesto mentalmente como una fecha de término a la crisis, pensando que el 31 de diciembre se acaba. Cuando llegue la vacuna. Sí, pero fíjense que muchos programas, entonces, espérense, tampoco es así. O sea, el tema de salud y el tema económico no se resuelve del 31 de diciembre al 1 de enero. Hay que ver cómo desarrollan los acontecimientos. pero también el factor siguiente a propósito de los salarios. El factor de que hay áreas de la economía dominicana que para poder ser competitivas han tenido que recurrir a un tratamiento especial. Existen países como Costa Rica que los salarios son más de 50 salarios mínimos distintos. Pero lo que nosotros apostamos y quisiéramos lograr es que se pueda establecer un programa de igualamiento de la curva. Obviamente, eso no se hace ni en un año ni en dos años. Eso toma años en donde el salario mínimo de tal sector es X y el salario mínimo de este otro sector es Y, mayor. Tiene que haber un proceso de igualamiento donde los dos deben ir creciendo uno más lento que otro para llegar a una igualdad. Pero sobre todo, también teniendo aspectos como decía, de la tasa de cambio de la manera extranjera y el valor del peso donde el principal motor de generador de divisas aparte de las remesas en la República Dominicana es el sector turístico y entonces un igualamiento brusco en ese espacio produciría una reducción de los ingresos en el área turística. Pero no necesariamente hay que pensar en el igualamiento. Porque me parece que cada sector dependiendo tiene sus especificidades. Tiene sus especificidades. Y si un sector gana mucho, pues mire, la tendencia es que aumenten los salarios. Claro, claro. Ahora, el sector público tiene que regular el salario como servidor público. Pero antes de llegar al sector público... Ahora, el sector privado puede hacer lo que entienda. Aquí hay gente que gana 20 millones de pesos mensuales como salario en este país. Aunque ustedes no lo crean, de verdad, que aquí hay gente que gana 20 millones de pesos mensuales de salario. En el sector privado. En el sector privado, claro que sí. Qué bueno. Lo que le quiero decir con todo esto es más que apostar con el igualamiento, es apostar a un mecanismo que con bases objetivas puedan producir las discusiones, indexación de ciertos factores y demás. ¿Por qué? Porque iniciar las discusiones de la reforma, de la revisión de salario con posiciones subjetivas solamente es muy peligroso. Ahora bien, volvemos a lo que hablábamos en la segunda segmento. ¿Usted sabe dónde se encuentra establecido eso? En el código de trabajo. En el código de trabajo. Tenemos que regularlo también, modificarlo, transformarlo de manera que pueda permitir un establecimiento de comportamiento del salario mínimo acorde con el desarrollo económico que vaya aumentando sinceramente con las realidades. Ese mecanismo quisiéramos lograrlo, pero para eso vamos a conversar con los sectores del tripartismo. ¿Y qué se le puede responder a los grupos que dicen que aumentar el salario le quita competencia o competitividad a la economía dominicana? Por ejemplo, ¿qué pasaría en el sector zona franca? Nosotros diríamos que tiene que haber un ataque o una tensión digamos, conjunta entre el factor salario y el factor impositivo. En donde los niveles salariales aumenten en ciertos sectores de estrategia de desarrollo económico, debería haber también una revisión del tema impositivo de forma en que si el gobierno necesita desarrollar ciertos sectores como parte de su política, pues también sea partícipe en el impulso de ello a través de la revisión impositiva. Bueno, pero esos son factores que se toman en cuenta al momento de decidir inversión extranjera. Por supuesto. El salario, las zonas francas por ejemplo. Así es. Usted acaba de mencionar Costa Rica, un país que compite con nosotros y que continuamente está tratando de atraer empresas que tienen vocación de venir o se han establecido en República Dominicana. Así es. Pero ellos son más institucionales y cumplen más sus leyes regulatorias que las que nosotros tenemos en el país. Entonces, ¿cómo puede ser establecido un nivel salarial que pueda ser competitivo para las empresas que quieran establecerse en República Dominicana? ¿Cómo le digo? Por ejemplo, zona franca del sector de salud. Bien. Que hay un aumento en nuestro país. Exactamente. Que hay un aumento importante. Correcto. ¿Cómo se hace eso? Como le digo, una mejoría en esos sectores del salario debe estar acompañado también de reducciones en las obligaciones tributarias de las empresas de forma de mejorar las calidades de vida del trabajador pero sin sacrificar con ello la competitividad regional. Al contrario, ahora tenemos que ver a propósito que usted señala el sector zona franca, tenemos que ver que en base a la guerra comercial que se ha desatado entre los Estados Unidos y la República Popular China, principalmente, muchas inversiones en el sector manufactura y zona franquero pues se encuentran más interesados en volver a ver a este lado del mundo para establecerse. Habrá que ver qué sucede en las elecciones de Estados Unidos por cierto, muy próximas y qué sucede posterior a dichas elecciones también pero eso es un tema ya de pura política digamos, política electoral bueno, relaciones internacionales pero tenemos que ver todo eso. Nosotros entendemos que sí el salario es un factor fundamental para la toma de decisiones de la integración de recursos de inversión nacional y extranjera y la producción consecuentemente de espacios de trabajo entendemos que esos espacios de trabajo tienen que ser dignos en cuanto a la retribución del trabajador consciente de la realidad económica en la que vivimos el costo de la vida y esos demás aspectos por eso es que nosotros tratamos que la discusión de salarios en áreas especiales estratégicas para la nación deben ser también contempladas o deberían también ser contempladas en una discusión más integral en donde también se tome en consideración el factor tributario. ¿Ustedes han tomado algunos de los casos de códigos de pactos laborales firmados en sectores como el minero por ejemplo? Justamente. ¿Sí? Sí, sí, justamente y aprovechando ese sector de manera específica el primero de octubre ahora la semana que viene vamos a estar firmando un pacto colectivo de los trabajadores de la Barrick Gold con la empresa en donde discusiones que se produjeron pues finalmente han llegado a un entendimiento y estaremos formalizando y oficializando ese pacto para poder desarrollar las operaciones en las condiciones en las que se ha pactado y poder mantener o aumentar la productividad nacional a propósito de ese caso particular que en este momento el valor del oro sigue aumentando ¿no? Y que ellos parece ser que están planeando una nueva inversión o un aumento de la inversión para extender el periodo de vida de explotación de la mina Tendría sentido desde el punto de vista económico por los precios de oro a nivel internacional si ellos decidieran hacer eso sería justamente en estas épocas en donde pudieran obtener recursos más cuantiosos por la explotación misma Finalmente me gustaría saber Luis Miguel ¿hay algún tema relacionado o en el proyecto de parte de ustedes relacionado con la mano de obra extranjera en República Dominicana? Sí ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué es? Por ejemplo la presencia cada vez mayor de venezolanos en el país la presencia permanente de trabajadores cañeros que es industria privada o el tema de los trabajadores haitianos que se van incorporando a sectores productivos agrícolas agroindustriales Así es Este gobierno tiene una clara visión de un programa integral con diferentes instituciones gubernamentales entre ellas el Ministerio de Trabajo de la dominicanización de la mano de obra cuando se escucha eso lo primero que la gente piensa es el garrote y efectivamente no es solo eso en el caso nuestro nosotros pensamos más en la creación de mano de obra calificada mano de obra principalmente dominicana ¿Qué ha estado sucediendo? Ha estado sucediendo que diferentes sectores requieren de conocimientos y de mano de obra pero no ha sido capaz de encontrar en principio esas disponibilidades en el mercado laboral Nosotros vamos como presidente del consejo del Instituto Dominicano de Formación Técnico Profesional Infotep Estamos de la mano de su director el profesor Rafael Santos Estamos proponiendo y desarrollando programas que observando el mercado laboral puedan brindar soluciones y entonces en donde más dominicanos puedan formalizar empleos y no tener que recurrir a otros mecanismos Estamos trabajando en eso justamente en esta semana tuvimos la primera reunión como parte del Consejo Nacional de Migración que preside el Ministerio de Interior y Policía en donde se estaban observando algunos de esos factores y atendiendo eso Tenemos también que señalar que es de gran importancia para nuestra gestión la atención de lucha en contra del trabajo infantil Eso es fundamental en cualquier ámbito en cualquier ámbito o industria Eso es fundamental El trabajo infantil no puede desarrollarse todo lo contrario tiene que cortarse y reducir los niños tienen que educarse tienen que formarse La República Dominicana forma parte del conjunto de países que ha establecido una norma sobre la eliminación del trabajo infantil en todas sus formas Así es y nosotros como Nación tenemos que prestar atención especial a eso por eso lo menciono ¿Y ustedes tienen ubicados los lugares donde hay empleo de mano de obra infantil? Justamente las áreas de supervisión del Ministerio tienen que encargarse de la verificación de las denuncias en esa dirección para poder eliminarlas de raíz y poder rescatar a las personas que se puedan encontrar en esas condiciones para mejorar las condiciones de los niños y niñas dominicanos y ellos encargarse de eso Lo digo porque a veces se plantea eso como colofón como algo tangencial y queremos dejar muy claramente establecido que es una de las áreas también de especial atención a nuestra gestión Qué bueno Muchas gracias a Luis Miguel de Camp Ministro de Trabajo del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader Sabemos que apenas tiene un mes y unos días al frente de ese ministerio y son muchas las preguntas que quedan por supuesto le deseamos mucho éxito en la medida en que vaya apropiándose y no controlando porque se trata también de una gestión muy abierta y democrática conociendo los detalles del desenvolvimiento del ministerio de trabajo ya tendremos la oportunidad de conversar nuevamente pero muy agradecido te deseamos mucho éxito Luis Miguel yo creo que tú tienes un gran compromiso personal histórico con el sector laboral de República Dominicana y sigue pendiente el tema del fideicomiso que es una de tus preocupaciones importantes que es la oportunidad para desarrollar el fideicomiso bueno a propósito de ese tema el gobierno tiene muchas y múltiples opciones para desarrollar no uno sino muchos fideicomis seguramente si no lo ha hecho tendrá oportunidad de conversar con el director de la dirección general de alianza público privada por supuesto que seguramente lo desarrollará lo desarrollará grandemente así es muchas gracias Luis Miguel y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo un placer saludarlo y estar con ustedes saludarlo 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 saludarlo